Hicimos un estudio en la universidad en el que tuve la oportunidad de conocer a distintos depredadores, cazadores de hombres en España. ¡Guau! Francisca Ballesteros, que mató a su marido, a su hijo, a su hija. ¿Pero y cómo son? ¿Hablan contigo y son personas educadas? Lo más aterrador es la absoluta mediocridad de muchos de ellos. Bueno, Francisca Ballesteros la podías ver en la cola del mercado con el monedero debajo de Sobaco y mató a la familia porque le pesaba, quería tener otra familia. Os recuerdo que envenenó a sus hijas hasta el punto de que se pudría literalmente en una cama. Le faltó hasta la regla, defecaba y orinaba en aquella cama y el olor a pestilencia de la putrefacción en vida de aquella niña fue la que delató el caso. ¿Por qué? Porque un carnicero fue a cobrarse su deuda y dijo, Dios mío, huele a podrido. Y dijo, aquella niña que no se levanta de la cama y el tío al ver aquello se fue a una comisaría. Y cuando le pregunté, Francisca, ¿pero cómo se puede vivir con aquel olor? Jugué con ella la máscara de la comprensión. ¿Cómo podías vivir con ese olor? Y me miró y me dijo, hija, ¿qué tardaba tanto en morirse? Fascinante. Y Tony King me dejó boquiabierta porque yo llevaba un perfil en mi cabeza de un poderoso, un controlador. Y el día que me iba me regaló un almanaque. Yo había tenido unas 16 horas de encuentro con él, me regaló un almanaque. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, cuando lo ves, tiene un arbolito de Navidad, una frase muy críptica, si tú quisieras, con consentimiento. Y cuando lo abro, es una foto de una revista de Sadomaso, no me digáis de dónde ha sacado eso en el Rana Mancha, en el que se ve una madómina que pudiera parecerse a mí, que tiene un tío con un bocado a sus pies dominándolo. Y me quedé. Y me dijo, ¿tú eres este? Sí. Y entonces, todo el perfil que había hecho se derrumbó por completo. O sea, Tony King no era un poderoso. Tony King, en realidad, era como una perra de abilín. Sí. Quería ser controlado, quería ser dominado. Para él, en realidad, un asesino de mujeres que, en realidad, nos tenía miedo. Hay muchos asesinos de mujeres que, por ejemplo, tienen problemas sexuales que no se deslevantan. Total. Y hacen lo que realizan, son cópulas simbólicas. Efectivamente. El que el pene se transforma en un palo, en un cuchillo. Mirad a Almeida. Almeida, Francisco Almeida. ¿Os acordáis del crimen interno? No pensemos en el alcalde de Madrid, por favor. Francisco Almeida, el asesino del ardero. Sí. Que mató a una niña con 13 años. Sí. Que mató después a una chica con la que practicó el piquerismo. Eso es una cópula simbólica. Crear muchas... Son pequeños cortes, puñaladas, que se dan a una víctima. Sí. Erotizando, en este caso, el dolor. Y terminó matando a un niño, ¿os acordáis? Que iba vestido de la niña del exorcista. Sí. Pues en realidad es un sujeto que pervierte su sexualidad y que, en realidad, frente a las mujeres, nos tienen miedo. Claro. Y eso se encuentra en muchos criminales sexuales. Pero muchísimos. Pero, por ejemplo, ¿ese miedo que tienen a las mujeres sería una cosa que se puede alegar como defensa? No, en absoluto, para nada. No, eso no es un atenuante ni mucho menos. Lo que pasa que es verdad que detrás hay muchas veces infancias muy disfuncionales. Decía Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz, y dice, hazme buenas madres y haré un mundo mejor. Es verdad que tú miras la biografía de Charles Manson, hijo de un adolescente que le maltrató y le abandonó Ted Bundy. Pero es que es verdad. Pero no echemos la culpa a las madres, que también tenían padres. No, claro. Y de hecho, no, pero la madre es el primer contacto emocional que el niño tiene. Claro, la madre enseña el mundo emocional. Pero los padres algunos... Hombre, sí, hombre. Y el padre tirano, el padre maltratador, enseña un modelo de conducta completamente erróneo. Y el tío termina repitiendo lo que le ha enseñado el modelo paterno. Igual que muchos agresores sexuales ni siquiera son competentes sexualmente. O no están buscando satisfacer deseos sexuales. Porque le va todo por otro lado, sí. Poder, control, dominio, venganza. Y el sexo es un mero vehículo. La naturaleza humana es muy compleja. Y no son pocas veces las que en realidad nos tienen miedo a las mujeres. Y ese miedo se transforma en rabia, en ira, en frustración. Porque hay más psicópatas, porque hay más asesinos seriales hombres que mujeres. Se llama testosterona, querida. Uno de cada diez delitos lo cometemos nosotras. Nueve de cada diez, ellos. Joder, es que es una diferencia enorme. Claro, porque la testosterona da una respuesta violenta al conflicto. El varón ante el conflicto tira de violencia. Y eso tiene una base principalmente hormonal. Nosotras, en cambio, somos mucho más rumiadoras. No, no me pasa nada. No, estoy bien. Dame tiempo. No representamos, que eso es pura estadística. No representamos más que el uno de cada diez, uno por ciento de la criminalidad. Es muy heavy. Claro. Por cada doce internos en el centro penitenciario, uno es mujer. Es verdad que las mujeres, cuando matamos, lo hacemos a personas más cercanas a nuestro entorno. Personas que tenemos bajo nuestro cuidado. No es por una filia sexual, normalmente. No, no, eso es muy raro. Es rarísimo. Es rarísimo que nosotras seamos agresoras sexuales. Es una rareza que seamos pederastas. Es una rareza que seamos violadoras. Pero cuidado, cuando, en el ámbito intrafamiliar, cuando hablamos del felicidio, es verdad que mucho felicidio por venganza de padres a hijos. Pero no es menos cierto que las madres, y esto basta con mirar la casuística criminal, también protagonizamos, de una forma importante, el felicidio. Fijaos que la criminalidad violenta prácticamente está, diríamos, exclusivamente protagonizada por hombres. Salvo en el caso de los hijos, donde el número de mujeres felicidas aumenta de una forma notoria. El felicidio puede ser por maltrato, lo puede ser por enfermedad mental, puede ser por munchausen por poderes, porque quiero ser necesitada y genero situaciones de dependencia y termino envenenando a mi hijo, lo podemos hacer por venganza. Reeves Gipsy Rose. Efectivamente, lo puedo hacer por venganza, lo que se llamaba el síndrome de Medea. Puede ser incluso altruista. Phyllis Resnick, que fue uno de los grandes estudiosos del felicidio, acuñó el término del felicidio altruista. Y ahí normalmente, que hemos tenido casos en España, suele haber una enfermedad mental detrás y una creencia religiosa en que los niños se van a convertir en angelitos. O sea, los mato para protegerles. Para protegerles de este mundo cruel. Cuando hay una enfermedad mental, tú preguntabas antes, oye, ¿odiar a las mujeres sería un atenuante? No, sería un móvil. Pero tener una, por ejemplo, una depresión posparto, que los niveles de oxitocina desaparezcan. Claro, eso es una cosa química. Andrea, por supuesto, que determina tu conducta. Cuando tenemos que medir la imputabilidad de alguien, medimos su capacidad intelectiva. Tienes capacidad para distinguir el bien del mal y su capacidad volitiva. Y si la tienes, te ajustas en tu comportamiento, ese entendimiento. Somos, pensar, chicas, somos entes biopsicosociales. Si queremos entendernos, mucha parte de nosotras es biológica. Cuando nos dicen, somos incomprensibles. Bueno, somos una sopa hormonal. Hay unos días al mes en el que estamos muy receptivas, muy poderosas, nos vemos fantásticas, estamos muy guapas, tenemos los niveles de progesterona altos, estamos de subidón. Hay días que nos da pena la pena, pena el mundo, estamos oscuras. Días que estamos más enfadadas, más desagradables. Algunos días que prácticamente no pasa nada. Somos una sopa hormonal, pero también somos seres psicológicos. Sí, no podemos negarnos. Yo sé que este argumento... No, te entiendo, te entiendo. Biológicamente nos sienta muy mal cuando nos dicen, ah, bueno, es que estás hormonando. Es importante que, por ejemplo, y lo sabemos todos. A mí la regla me afecta a un huevo, o sea, que esto es una puñetera realidad. O sea, yo cuando me va a venir la regla, estoy insoportable y es la realidad. Pero es bueno. A mí me jode que me lo diga Paco. Pero es bueno detectarlo. Cuando tu pena es hormonal, dices, tengo una tristeza que lloro con todo. Cuidaos esto, pero eso no significa que determine por completo nuestra conducta. Ahí te voy. Entonces no es decir que la... Si dices, es que los hombres tienen más testosterona, por lo tanto son más violentos. Pero también tiene que haber algo educado. Hay una cosa social. Tiene que haber como un componente social. El factor social es muy importante. Y sobre todo introyectar al otro. Porque tú puedes tener una mayor tendencia por ser un macho a un comportamiento violento, pero la educación es la que va a regir cómo debes en resolver un conflicto. Claro, porque a nosotras nos han enseñado a no ser violentas. Sí, aunque todas lo sabemos. ¿Cómo responde un tío ante el cabrón? Te da un puñetazo a una pared. Sí, y tú te quedas diciendo, pero ¿y qué culpa tiene la pared? No, ahí hay hormonas contestando. Pero luego está efectivamente la educación. Cuando te gestionas y te das cuenta que darle un puñetazo a la pared no sirve de nada. Pero bueno, el mundo hormonal rige mucho nuestra conducta, se nos olvida. Y el mundo psicológico también. ¿Qué patrones hemos aprendido? ¿Cómo nos hemos socializado? ¿Qué conductas estamos imitando? ¿Con qué factores de personalidad nacemos? ¿Que se nos olvida? ¿Que con el temperamento nacemos? ¿Que el carácter lo vas formando? Uno puede pensar, oye, ¿por qué tengo esta tendencia al control de los impulsos? ¿Por qué soy tan impulsivo? Porque hay conductas como los TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, el alcoholismo. Oye, que se heredan, igual que se heredan la triste montaña esquizofrenia. ¿Es verdad que luego tenemos capacidad para luchar? Sí, pero los genes marcan mucho.